bueno familia lo prometido es deuda aquí está el premio para el primer aniversario del canal de youtube muchas gracias a todos que se inscribieron muy fácil de hacerlo solamente tenían que seguirme en el twitter armé un nombre de jugador y el nombre que usan en el texto no tenían que ser miembros del barrio para este muy fácil recibimos como 17 weeks es que esas personas van a poder ganarse esta casita en chicago y al final del vídeo no se me olvida voy a decirles sobre el próximo sorteo del canal es que vamos a ver las carreras vamos a ver quién es el ganador para que lo ponga yo ahorita en el twitter aquí tenemos a los participantes muchísima suerte vamos a cortar esta casita en chicago pero que la venden está que en buena ganancia para que tengan upex liquidez para las colecciones de las pegas tan listos familia vamos a darle aquí un momento para que empiece esto y suerte 2 a quienes quienes alejo no dragoncito dragoncito en los miembros más antiguos del barrio uno de los primeros jugadores que conocí en el disco riva el barto clover o quien se va a alcanzar ya se cansó dragoncito el barrio va y va y va y va y va cada 20 cr va o dragoncito 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 va o no va va o no va lean 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 se acaba de ganar la casita en chicago y que mala suerte dragoncito te cansaste y regresaste al frente pero lean valen se acaba de ganar la casita en chicago y gracias familia por participar y ahorita les comento sobre el próximo sorteo que vamos a tener creo que va a estar muy muy bueno me pongo en contacto contigo lean una vez que suba el vídeo ok gracias familia y bueno familia el próximo sorteo será porque voy a celebrar mis segundo aniversario en el juego que es en 11 días pensé que era dentro de un mes en 30 pero no ya revisé blockchain es esta propiedad pero como pueden ver esta propiedad de 74 Ellington la compré el 23 de junio del 2020 en 10 días voy a celebrar mis dos años en Appland para eso vamos a hacer otro sorteo que voy a celebrar con ustedes aún no sé qué es lo que voy a regalar si propiedades, propiedades con casita UPEX no creo porque me quedé pobre en las vegas tal vez regale unas propiedades a lo mejor una propiedad con una casita ya que es mi segundo aniversario dentro de Appland hay que celebrar en grande espero en estos días subir más detalles que es lo que tienen que hacer para poder calificar no se les olvide siempre sigan las reglas porque si no siguen las reglas lamentablemente no pueden competir en estos sorteos espero hacer el sorteo el jueves 23 en la manita de la noche estaría bien que lo hiciera yo hasta esta hora pero lo dudo porque voy a estar trabajando y felicidades una vez más a Leanne por haberse ganado esta casita en Chicago gracias por seguirme en el YouTube y por el Twitter familia que llegan cosas muy buenas en el juego bueno familia tengan bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso